¿Qué es la función que tenemos como diputados? Bueno, nosotros una parte de la función que tenemos como diputados, una parte del tiempo, digamos, lo dedicamos a hacer gestiones ante el gobierno nacional de diferente tipo, desde solicitudes de municipios, de comunas, hasta de sectores productivos. Por ejemplo, esta semana estuvimos junto con el vicepresidente Vudú y el ministro Jaguar en Casilda y entregamos aportes directos de diferentes categorías a municipios, a comunas fundamentalmente, todas las comunas del departamento General López, las comunas del departamento 9 de julio y del departamento Vera, que han sido afectadas por la sequía, fundamentalmente para todo lo que significa el mantenimiento de caminos rurales. Hemos entregado subsidios directos a dos localidades, una intendencia y una comuna de la localidad de La Emilia, en el norte de la provincia, y de San Carlos Centro, ya de un monto un poco más importante, porque era para el enripiado, son localidades en donde la cuenca láctea es muy importante, entonces la leche hay que sacarla todos los días, y ese enripiado es importante, casi de un millón de pesos para cada uno de esos municipios. Lo mismo para la localidad de Moisés Villa, que está en el norte de la provincia de Santa Fene, en la localidad de San Cristóbal. En ese mismo acto, bueno, hicimos un aporte importante para un vehículo especial de la escuela agrotécnica, para traslado de los chicos de la escuela agrotécnica de Casilda. En la próxima, en esta, hace 15 días, estuve en la localidad de San Vicente, que es una localidad del departamento castellano, en el centro de la provincia, y ahí le entregamos una ambulancia que necesitaba el San Corocal para traslado. En las localidades chicas, lo más solicitado son las ambulancias, digamos, porque hay un alto índice de accidentes de tránsito en las rutas, porque se utiliza mucho, digamos, de ir de comunidad a comunidad, y porque además hay que llevarlos a un centro de mayor complejidad. Así que, en general, siempre estamos trabajando detrás de algún tipo de gestión. Estuvimos muy cerca de la Intendencia de Villagornador Galvez, apenas asumió, porque tenía un déficit financiero importante. Hicimos una gestión y un apoyo directo por parte del Gobierno Nacional. En Pujato se están haciendo las cloacas a través de una gestión que hicimos nosotros ante Lenosa, el ente nacional que realiza las obras hídricas en la provincia de Santa Fe. La localidad de Vera, en el norte de la provincia, también firmó un convenio para llevar adelante las cloacas. En el caso de la localidad de Pavón, en el departamento de Constitución, en Alcorta, también en el departamento de Constitución. Estamos muy cerca ahora de trabajar con el Intendente de Alcorta, el Presidente de la Comuna de Alcorta, tenemos el grito, el festejo del grito de Alcorta al 25. Así que, la verdad que, bueno, que así, en términos generales, digamos, en Máximo Pase, junto con Federación Agraria, estuvimos trabajando en un establecimiento, un frigorífico de animales pequeños para incorporar valor agregado a la gestión. Y después, bueno, un enorme abanico de gestiones de empresas para acceso a crédito hipotecario, a crédito del Bicentenario, incluir a los empresarios rosarinos o santafesinos en los viajes de comercio exterior que organiza el Estado Nacional. La verdad es que las gestiones son múltiples y nos invertimos una cantidad de tiempo importante. También con tranquilidad y puedo decir que no hay gestión que no hayamos realizado. La nación, este gobierno nacional, es un gobierno muy presente, ¿no? De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, esta ciudad, que es Rosario, que es emblemática de la gestión socialista, el gobierno nacional está con un nivel de presencia enorme. La obra más importante que se está haciendo en la ciudad de Rosario es la avenida Circunvalación, la triple vía de la avenida Circunvalación, que es una obra que está financiada en un 100% por el gobierno nacional. La obra de Cloacas, que lleva desde Empalme Graneros y que pasa por Funes, que era un reclamo histórico del barrio Empalme Graneros, está hecho desde el gobierno nacional. La reparación del, cuando se cayó, te acordás, en el muelle bajo el Parque España, bueno, todo lo que se hizo ahí debajo y se levantó fue hecho fundamentalmente sobre el gobierno nacional. Ahí yo tuve una participación activa porque estaba trabada la gestión y me llamó el intendente. En ese momento, Lichi, yo hablé con el ministro de Vido para destrabarlo y finalmente se llevó adelante y se hizo. Los contenedores de la ciudad de Rosario son financiados por el gobierno nacional. Hoy justamente me llamó la intendenta Fein porque el día martes va a ser una teleconferencia con la presidenta porque van a anunciar una planta de saneamiento de los cuales 10 millones de pesos va a poner el gobierno nacional. Bueno, la verdad que lo primero que podemos decir es que después de 8 años de peronismo o de kirchnerismo a nivel nacional, por primera vez tenemos una conducción política del PJ en Santa Fe que desde el primero a su último es un integrante y tiene un compromiso con el proyecto de nación que encabeza la presidenta. En segundo lugar, creo que la decisión de construir una lista de unidad fue una decisión correcta. Están representados todos los sectores del peronismo. Claramente Freire es un dirigente absolutamente capacitado como para llevar adelante esta etapa. Nosotros lo vimos de un principio, por eso fuimos los que lo impulsamos de un primer momento y contento con que esa posturación, que primero fue una posturación nuestra, haya tenido un nivel de adhesión de los sectores del justicialismo santafesino. Obviamente que empiece una etapa nueva, que el objetivo sigue siendo el mismo, que el justicialismo sea una alternativa de gobierno en la provincia de Santa Fe. Me parece que la provincia necesita una alternativa de gobierno fuerte y que esa alternativa de gobierno está en la posibilidad nuestra de construirla. Hay que ser inteligentes. Nosotros somos un partido hoy que no tiene un liderazgo claro, que tiene cuatro, cinco, seis figuras, diez figuras que son liderazgos parciales, pero que no hay ninguno que pueda hablar por la totalidad ni por el conjunto. Y que de la administración de estos liderazgos parciales y de hacerlos confluir en un detrás de un mismo objetivo, está la posibilidad de éxito. Lo hicimos para la constitución del partido. Yo creo que hay que hacerlo para la próxima lista de diputados nacionales, en donde hacer una única lista y donde estén representados todos los sectores y cada uno lo esté integrando con sus mejores hombres o mujeres. Me parece que tenemos que aprender de la experiencia. En la última elección, lo que la primaria dividió, la general después no lo unificó. Entonces me parece que hay que tratar de transitar o hacer otra experiencia. Al menos nosotros vamos a trabajar en ese sentido como sector, tratando de hacer una única lista de diputados nacionales el año que viene, que nos represente. Y es obviamente la elección intermedia, el paso intermedio para la elección del 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!